Vamos a bailar una cumbia ecuatoriana que sale con el Miguel y la fuerza letal Vamos a bailar, yeah, 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 salve la cumbia Vamos a bailar una cumbia de Ecuador Vamos a bailar una cumbia de Ecuador Vamos a bailar una cumbia de Stanford Vamos a bailar una cumbia de Ecuador A todos andas contando, a todos andas contando, que no te encuentran Para el Dumbo y su esposa Paulina, Diego la banda sabrosa de San Mayú, de locos del barrio Bravo, a Sanmi Dumbo y su esposa Paulina, Angelitos MK 07, Don Luca, para Chuleta Cheche, para la famosa Roquerita, para Gavito Susi, los pequeños Yamilet y Diego, Vegaso para Gustavo, y toda la banda de los payasos locos, Carlos y May Aunque te pongas a hablar, que nada yo soy de ti Mirada y Azul, Armando Río, Álex y Tortugos Aunque te pongas a hablar, que nada yo soy de ti No me vas a mi casa, como me prendes de mí Siempre para los cholos, un trece Va el burrito, el cocho, va la víbora, lagarto, pelón Va el chacharrín, va el cachimbas Va el pollito, el macho, el sanciano Explique de la Rusia Vamos a bailar, como dicen Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Para Angelito, Gorgito, Pascualito La gente de Coronaco El padrino de los bullecos de la quinta El par de la maquerita Para el Tarzán Activos tú Leo Virillo, el Cherokee de la Popular Hoy quiero saludar especial a mi compadre Garzán Y todas las blogueras Desde Tlachicumbia Siempre adictos al Miguel Ese casal Ari, tras que las chihuales, inalcanzable Y Fati Hoy Para Arturín, malditos beatles Y ahí va mi carnal El de las chichotas Para el curry Y todos los caifones de atlisco Agua bendita, agua de Dios A ti, Miguel, que te bendiga Dios Dile a ser mal Zacaterco Los hermosos ojitos bonitos Y la pequeña Galaxi Vale, Charmín Y los primos forever Para César, chavito forever Venga, chola, palangana Quién me sigue parece Venga, sepa la hermosa PRI Primo, salito, ser huepa, comadrejas Bandas, barocos, caijeros, discos, Vani Vale, Verano Morales Y su niña se toca Y vos niña Y vos niña Y si no sabes cocinar Apunte patadas Yo te enseñaré Aunque me digas que no Tienes que ser mi mujer Y no sabes cocinar Apunte patadas Yo te enseñaré Vamos a bailar Salud, la cumbia Y casamos Yul Gallegueros atlisco latiboy Niño, malo, romy, chava Y no, chivo, pollito Siempre adictos al bien Y por del tiempo Ni la distancia Solo por escucharte Con elegancia Palmeros Benito Juárez En Guamantla Vale, Leri Maypiri Rafa Poco El Burra Vale, Cubano El Tutacochino Vale, Corona Y el Beris Y todos los palmeros Padrecito El banquero elegante Es el barral Para Joel Y el barrio 45 Como el chico Santa María Solo te ves Como dice Ahora destacan palabras No restan palabras Tú no tienes pantalones Tú no tienes Venga para entrarme los candelosos sabrosos Ven a mí Que te pongas a hablar Que nada yo soy de ti Cuando te vas a mi casa Para que un maldito yo llore Que se van a morir Que te pongas a hablar Que nada yo soy de ti Cuando te vas a mi casa Para el Arturín Y los malditos Beatles Saban que eres tú Para el cante Beto y Miguel Martín Canalitos del Valle Para Kaori Y las denas Para el lindis Y todos los quimborros Papalota, Tlaxcala Y ya estamos a por Betty Las Caguantes de Calera Para la Fuerza Letal Para el Pistón Para mi niño Edwin Para el Estación Niños Locos Que a Jesús Hidalgo Chemos y Budas de la Libertad Va para el Roquero Burra y Pato Cali Para el Chiquilín Para el Macro Para el Conejo Y todos que faltaron Que me sigo tan sabido Como te sabe querer Cuando se sale contigo Para Choco Sabrosa Y la señora Jenny Eberrando Morales En Los Ángeles, California Para Bonnie Y las chicas de sabor Señores Una cumbia de Cuadón El increíble sonido Samurai Es otro rollo